¿Cómo está la pendeja? Papi, está el juego en la línea y en la séptima empate 1 a 1. Tigres y Leones aquí en el Quisqueya, en la capital, buscando a la clasificación de estos dos equipos. ¡Vieron juntos! ¡Suéltelo! Papi, tienes ese suelo más lento que un suelo hebrea, cabrón. Eso fue por tú el mismo plato y ese cabrón ni fautele dio. ¡Tírasela por el medio! 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 ¡No ha dado un gini para ti en el día de hoy! ¡Eh! ¡El corteo parejo! ¡El 2 y 2! ¡Era ella! ¡Eh! ¡Chicos, pero tirasela ahí para que la haga subir si no le va a dar a ese cabrón! ¡Ay, papi! ¡Si ganamos hoy y pierden aquellos que están perdiéndolos aquellos! ¡Los ibanos de Campos aquellos que no tienen playa! ¡Una cosía cabrona! ¡Los del Palle de los Muertos! ¡No! ¡Si pierden hoy se eliminan los cabrones! ¡Mira! ¡Esta ventaja con los puños! ¡De faa! ¡No! ¡Si se eliminan aquellos! ¡Se jodió esto! ¡Porque nosotros ganamos como quieras! ¡Si tú sabes que eso es así! ¡Mira quién está ahí, papi! ¡Él es MVP! ¡Frame el Reyes! ¡Qué duro, léve ese cabrón! ¡Mano, papi! ver a este, ver a este, llorando que si el asiento, que si esto, que si el otro, miren que ahora se lloran a más, muchachos, en tres y dos, te lo estoy diciendo que es una mierda, a la base, ese club, señoras y señores, mira para allá, muchachos, como la falla, que clase de mierda, no, nosotros ganamos hoy, y cualificamos como, sufren y luchan, no, cabrón, ya deben estar empacando, empacando, muchachos, ay, ay, mira papi, este caballete, este es uno de los mejores de todos los tiempos, siempre está de lado de, ah, cuidado ahí, se le corrió, no, 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 estos árbitros top, como que se están combinando a ver cuáles más mierda, no, aquel del de tercera cabrón, falló una, muchachos, no pega una ni para diez, cabrón, este Junior Lake, de los mejores de todos los tiempos, parte de la asociación de peloteros, ¡miren esto! ¡Tanto, gente! ¡Muchachos, gente, que clase de mierda! Este es en el caballo, ay, papi, miren al Quisqueya, desde lo alto, eso es un dron, eso es un dron, muchachos, papi, es el parquín, está limpio, papi, no es como el de Puerto Rico, que hay un clase chiquero de puerco, ahí en el corral, al lado del vertedero, no, que no, muchachos, una cosa chica, cabrón, el corteo parece uno en uno, ¡Enjoy your life! ¡Mira, muchachos! Si se la tira así otra vez, papi, se la mete en caja el carajo, mira, te lo estoy diciendo, tú tirame otra más, tírame otra más, cabrón, que te voy a tocar con limón, mira, aquí es que la seca de mamá tiene este, muchachos, no, muchachos, este es la base, ahí lo toca, palito, y mira, mira eso, mira eso, y el árbitro cantoado, tan quieto, y el cabrón árbitro, míralo, míralo, qué cabrón, ach, no, quieren, quieren sacar a los liceitas la mala, no, muchachos, ese árbitro está comprado, de apellido, un ami, porque es una mierda, qué cabrón, mira, quieto, puñeta, tú no entiendes, cabrón, no me quieran, este, hacerme una conspiración, en contra de mi equipo, papi, que si ganamos hoy, se jode todo, se le cae todo, a los íbaros de campo de allá, donde no hay playa, mira, que hay papi, que esto está ahí, estamos amenazando, con gente en posición, mira, para mí, es el primo, es el primo, es el primo, te lo estoy diciendo, mi hijo, cancel, dijo, vamos a ver, si no sale el truco, a comprar los árbitros, pero, verá, lo celebra, dice, que hoy yo creo, que pasamos, para el round, robin, papi, ahí está, el corredor, en tercera, y ha endosado, este me tiene cara, de que es bruto, con cojones, ya mismo va a ser, un white pitch, iba a notar, este lampastaca, que está en tercera, que yo ni el nombre, le sé, ese cabrón, pero, vamos a dejarlo ahí, estamos amenazando, en la séptima, mira, el brutildo, que falló la señal, y viene la cuestión, Pachurif, peleando los dos felices, los tigres y los leones, luego en la línea, el capitán Bonifacio, papi, corredor, en posición de notar, uno a uno, en la octava señora, con el corteo, ya me he visto, Pachurif, que pasa de aquí, el capitán azul, demostrando, que es la bestia humana, señores, poniendo a gozar, se estremece, la república, la república, la república, la república, con el rugir, de los tigres, del liceo, uy, papi, estamos aquí, en el barrio, de los muertos, en Santiago de Caballero, el campeón, bate al bate, cuidado ahí, ay, el tigre, no estaba, perdiendo, 4 a 2, las águilas, si va, el porte, de la verdadera muerte, temporal, una cosa triste, nada, muchachamente, mera cabrón, si pierden, los aguiluchos, hoy, esta noche, esperen el live, de Ricky Ravelo, para decirle, lo bueno que son, gracias por participar, y mandarle, su cintita, de participar, y hola, espera el live, de Ricky Ravelo, esta noche, porque yo creo, que se le acabó, lo que se prestigia, no le importa el juego, cabrón, está hablando por allá, por teléfono, con la señora, muchachos, nadie le importa esto, mira ese cabrón, diciendo, vamos a romper carajo, vamos para el cine, bien, ay bendito, que viene, que, y captura, vayan empacando, aguiluchos, sufren, aguiluchos, muchachos, mía, para allá, tristeza, en el cibao, nadie aplaude ahí, ni para Dios, no, mira, vete, para el carajo, me dicen que Rudy Rosario, fue para el parque, otra vez, y volvió a perder, ese cabrón, salita, ha, 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 ¡Gracias!